Nosotros hasta el consulado, pero no con una bandera de los presos políticos, sino con tres. Es decir, 45 metros de presos políticos para que el mundo entero vea lo que está pasando en Cuba. Claro es que aquí está también Michael Oxorbo. Claro es que aquí también está Luis Manuel Otero. Claro es que aquí están 1026 presos políticos que voy a ir intentando ahora mencionarlos a todos. Claro es que aquí está Lisandra. Claro es que aquí están las hermanas Garrido. Claro es que aquí están las gemelas de Placeta. Aquí están todos, todos están aquí. Ahora voy a empezar a mencionar un poco de presos políticos. Sí, sí señor. Vamos a mencionar un poco de presos políticos, ven. Vamos a mencionar un poco de presos políticos. Vamos a empezar. Estíreme ahí mi amor. Mira, todos estos están aquí. Luis Manuel Otero Alcántara. Presente. Presente. Ven, Alisandra. Presente. Norge. Presente. Usain. Presente. El de abajo, que no sé cómo se llama. Carlos Alberto. Bailer en Ogueira. Presente. Vamos. Presente. Vamos, ven conmigo. Vamos. Presente. Presente. Estos también están aquí. Luis Robles presente. Cativo presente. Aquí están todos. Brenda presente. Brenda presente. César Adrián presente. Bailer en Ogueira. Bailer en Ogueira. Presente. Andy García presente. Bailer en Ogueira. Presente. Bailer en Ogueira. Presente. Aquí están. Esta es nuestra gente. Bailer en Ogueira. La gente de la... Presente. Presente. Espiritilla de Camagüey. Leandro Sinus. Cerezo Sinus. Vamos. El Gato de Cuba. Presente. Damián. Presente. Adrián Góngora. Presente. Manuel de Jesús. Presente. Aramburo de la... La chica. Presente. Los metieron de por vida en la cárcel. Seguimos. Luis Darien. Presente. Loreto. Presente. Joel Tor. Presente. Aquí están todos. Patria y vida. 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 Presente. Aquí están todos. Aquí están todos. Michael Oxorbo. Presente. Grande Arteaga. Presente. Grande Arteaga. Aquí están. Estos son nuestros presos. Luis Manuel... Samuel Pupo. Presente. Presente. Félix. Presente. Vamos. Leoncio. Presente. Manuel de Jesús. Presente. Michael Puyvergoya. Presente. Brunelby. Estos son nuestros presos. Y aquí estamos por ellos. Patria y vida. 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 Patra y vida. Patria y vida. Patria y vida. ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Yaya! ¡Espera, Yaya! ¡Espera, Yaya! ¡Hay alguien que tenga el himno nacional! ¡Hay alguien que lo tenga por ahí! ¡Vale, uno, dos y tres! ¡Piesta que la gente te siga! ¡El himno! ¡Uno, dos y tres! Al combate correr, vayanese, que la patria os contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir, que la dejan vivir es vivir. En la frente hay oponios sumidos, del clarín escuchar el silo, a las armas valientes corren. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Abajo el partido comunista de Cuba! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo!